¡Suscríbete! 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 técnico cortex a été difícil a ser fácil de lef leçon habilité mené que jambes les bols de y en yo a ver y que la semblée web sabe que la quinta cacita y bien y 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 voy a changer c'est plein o bel o le ve lo consueve bueno o es bien bueno y 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 que verla al cielo en los cielos volvido que verla al cielo en los cielos volvido 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 en los cielos en los cielos volvido en los cielos volvido en los cielos volvido 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 en los cielos en los cielos volvido 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 y que no plie la ranger sobre moutre y nous a close nini mais n'est pas facile a ranger se levanten la sabiduría oye mini ni cualquier cosa que yo me semblé esa me que yo me semblé ya no e finish touch on apoya la buena bella ok ok muy bien montré no que yo creo que la asamble y me pas que la me que jamón piqué salada vamos a comenzar a depose copia que lesión que el consagro se pasque para meter en balance y un son en bagaille fomir monde kouifle mongon piqué flanada son me metel en tali no piqué El da avance pou m'kapap mette kopte ki o chita, nan pozisyon pou m'mette o chita, an gade pou m'wè ki jen basket sa val suti. Ok, mwè lesi fini avèk kopte kèklan, e mwè pa loutre nou final look ki jen ke mwè fini dekorel, ki jen mwè finranje basket kèklan. Nou konen ke mwè te fè un video de ki jen ke mwè te ranje basket kèklan, ki jen ke mwè te dekorel. Kounye la, mè kop kek yo, mè ki jen yo samble, kade ki jen yo bel, yo samble avèk wè fle, mè se kop kek yo ka manje, wè yo gen koule, melanje, rose blanc, la dani, vreman bel. E li mèm klerè mèm, yo mounye lo a diyo ke klerè sa ou eskou kapap manje? Ouye ou kapap manje yo, tout sa lò ka manje yo, except si sa ou ba si sa ouye pou dekorelasyon yo ye. So, mwè di nou mèrsi, abonè avèk chanel la, like li, subscribe, chèl avèk zami yo, chèl avèk fam yo, patajèl avèk tout moun ke ou konè, mwè di plis video kap vini, degi jen pou fè dekorelasyon gato, ki jen pou fè lò dekorelasyon, kop kek, mèrsi boku, mwè lèmen nou tout, a la proxèn, bye! Ok? Mwè vin moutre nou, ki jen kop kek la asamble, mè ni, mè basket la, mè ki jen mwè pike-pike sa ou la dan, anvan komanse depoze kop kek. Rezon ki mwè lè kon sa, se paske bagay mete an balans, se yon fòn, yon bagay fòn miye pou moun dekore flè, moun kon pike flè la dan, so mwè metel an pali, mwè pike l da avans pou mkapap mete kop tek yo chita, nan pozisyon pou mwè mete yo chita, an gade pou mwè ki jen basket sa val sou ti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.